hola amigos bienvenidos a al sazón de rafael hoy les tenemos un programa especial acá desde nuestra cocina de sazón tube sazón tube es nuestro canal de youtube donde además de encontrar todas las recetas y vídeos que hacemos nosotros en al sazón de rafael también se van a encontrar clases de cocina así que les invito a que se suscriban ya en este momento a nuestro canal de youtube sazón tube para que así todos los viernes les estén llegando las clases de cocina que son totalmente gratuitas y vamos a empezar de cero el día de hoy ustedes están viendo nuestro programa a través de expert tv canal 33 y lo están viendo también con esta clase de cocina así que quería que quería que ustedes vieran cómo son las clases de cocina y cómo van a ser para que se animen y se registren inmediatamente en nuestro canal de youtube sazón tube ok así que por ejemplo acá tengo una variedad de herramientas que son de alguna forma lo podemos llamar básicas si yo sé que si tenemos un cuchillo cuando podemos cocinar pero se nos va a ser todavía más fácil y también pues más seguro tener diferentes herramientas para cada procedimiento de cocina que vamos a utilizar eso es muy importante a la hora de cocinar especialmente si ustedes están motivados si quieren aprender a cocinar pues hay que tener en cuenta de que gracias a la tecnología hoy en día tenemos una amplia variedad de herramientas que podemos utilizar en nuestra cocina no solamente herramientas de metal pero también herramientas eléctricas vamos a hablar de lo que tengo acá por ejemplo es importante siempre tener en cuenta los cuchillos viendo este cuchillo que tenemos acá que es nuestro cuchillo de chef como lo pueden ver el cuchillo de chef es un cuchillo grande no tiene que ser algo desproporcionado algo gigantesco a veces vemos en algunas cocinas unos cuchillos que parecen machetes verdad terribles no tiene que ser algo que ustedes lo puedan dominar con la mano que sea fácil de agarrar que ustedes puedan este también sentirse seguros y muy importante pues que los cuchillos siempre estén afilados ok así que este cuchillo es importante para que ustedes puedan hacer muchos cortes casi que la mayoría de las recetas de los cortes se pueden hacer utilizando el cuchillo de chef que como les estaba diciendo debe caber perfectamente en el puño de su mano siempre con el dedo sobre la lámina de metal y pues más o menos usted le puede calcular un tamaño de unos 12 centímetros de largo verdad hay diferentes tamaños pero este en particular es el que a mí me gusta que es más o menos de este tamaño o este estilo además tenemos otro cuchillo importante que es un cuchillo de deshuesar y como lo pueden ver es un cuchillo que a veces que realmente lo equivocamos como si fuese el cuchillo de chef pero como pueden ver es más pequeñito y este cuchillo es ideal para deshuesar pollo para limpiar el lomito para tomar cortes de carne que tienen un hueso y necesitamos meternos dentro de alguna calidad del hueso o también para quitar pellejos de las carnes verdad así que también es un excelente cuchillo nos sirve mucho también para algunos tipos de pescados para poder filetear pescado y como pueden ver la diferencia pues es notable y es importante pues que tengamos por lo menos uno de cada uno para que podamos hacer las diferentes cocciones o preparaciones luego tenemos la puntilla que es este que está acá la puntilla es como lo como dice el nombre es como una puntilla verdad es un cuchillo pequeño comparado con el cuchillo de chef aquí pueden ver la diferencia de tamaño igual este cuchillo es perfecto para cortar frutas algunos tipos de verduras para hacer cortes pequeños si ya queremos ser un poquito más avanzados en cocina vamos a utilizarlo para hacer algunos cortes con este cuchillo que nos sirve también para hacer decoraciones así que la puntilla es muy útil para muchas preparaciones ahora siempre es importante tener una chayla a mano ya que los cuchillos más o menos cada dos días hay que estar no afilando pero si devolviéndole de nuevo el filo que ya tiene así que tener una chayla a mano es importante para pues mantener nuestros cuchillos siempre afilados de hecho cada vez que ustedes vayan a prepararse a cocinar asegúrense de pasarle un par de veces la chayla a su cuchillo para que su filo siempre esté al día como dicen verdad además tenemos un batidor de mano o un globo creo que es indispensable para para salsas para hacer algún tipo de aderezo siempre vamos a andar buscando algo para batir olvides de la cuchara verdad porque porque esto está diseñado el globo está diseñado precisamente para que cada metal o cada tirita que tiene de metal no se ayude a batir pero también a incorporar aire a la hora de batir que no lo puede hacer una cuchara verdad así que un globo el tamaño que quieran es importante y es indispensable en la cocina unas pinzas pinzas son importantes también no hay que usar el tenedor para estar dándole vuelta a la carne o al bistec verdad sino que acostumbramos a traer una pinza ojalá una pinza que no sea ni gigantesca ni muy pequeñita porque recuerden que a la hora de cocinar vamos a acercar nuestra mano a un sartén caliente entonces queremos tener cierta distancia para no quemarnos además cucharas pueden tener cualquier tipo de cuchara ya sea de metal o de madera me gusta usar las cucharas de madera a mí pero ustedes pueden utilizar las que gusten compren varias no son tan caras es bueno estarlas cambiando también porque como algunas son de pino algunas son de bambú de maderas con el tiempo se empiezan a ensuciar y pues también la madera ya saben que es un elemento poroso que también puede coleccionar de alguna forma si no las cogemos bien algún tipo de bacterias y que siempre la hay muy bien las cucharas de madera o bien pueden usar cucharas de acero inoxidable que es sugerido que el acero inoxidable sea lo que tengamos lo que deberíamos de tener en la cocina a la hora de cocinar un cucharón porque siempre tenemos que sacar algún caldo sopa a la hora de servir cucharones son importantes no sirvamos con una cuchara sopera porque vamos a durar toda la vida sirviendo así que es importante también tener en la cocina un tipo de cucharón como este para que usted lo puedan utilizar ok bueno así que ya hablamos de lo que hay que tener en la cocina lo básico vamos a ir conociendo más cosas faltan sartenes faltan cosas indispensables también que debemos de tener así que ya saben esas herramientas son importantes para que ustedes las tengan en su cocina si las tienen perfecto si no vayan buscando recuerden que el precio puede variar así que les recomiendo que puedan conseguir o que tengan lo que más se les ajuste a su presupuesto ok nos vemos en una próxima clase de esas son tú